Esta historia empieza en Andorra, un microestado con una superficie de 468 kilómetros cuadrados, con un par de valles. Situada entre España y Francia, con una población de menos de 80.000 habitantes. Toda la población del país podría sentarse en el estadio del FC Barcelona. Si no ha oído hablar nunca de Andorra, no es el único. No es nada extraño para un residente andorrano cuando entra en los Estados Unidos que lo paren en el control de pasaportes, acusándole de llevar un pasaporte falso de un país inexistente. La calidad de vida en Andorra es una de las más altas del mundo. No hay pobreza ni delincuencia, y está situada entre los cinco países más seguros del mundo. El origen de este buen PIB viene de los más de 8 millones de turistas anuales que van allí a esquiar, a hacer compras libres de impuestos y a su sistema bancario. Andorra es independiente desde el año 1278. Y durante los siguientes 700 años, Andorra estuvo dominada por los señores feudales, hasta que finalmente se creó la Constitución en el año 1993, con un sistema de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. En Andorra se da una situación muy paradójica desde hace ya muchos años. Hay que tener en cuenta que el país tiene dos jefes de Estado, dos copríncipes. Uno es el presidente de la República Francesa, el otro es el obispo de la Seu de Auger. Es decir, en la cúspide del poder de Andorra hay una persona nombrada por el Vaticano. Esto durante la Edad Media, durante siglos, era una herencia de los tiempos feudales. Además de ser el único coprincipado del mundo, la Constitución de 1993 aportó presidentes elegidos democráticamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchos judíos que huyen hacia España de la persecución nazi a través de Andorra. Y se sabe que algunos andorranos asesinaron a judíos que huían para robarles joyas, dinero. Y que estas joyas, este dinero, es el origen de muchas fortunas de Andorra.